Sabías tú, que noche a noche, día a día, tengo un sueño para ti Sabías tú, que cuando sales siempre yo te espero por ahí Sabías tú, que aquel engaño me ha costado la alegría de vivir Sabías tú, que aquel engaño por mi culpa te llevó lejos de mí Sabías tú, que entre las palmas una fiesta me acompaña Que aún te escucho despertarme en las mañanas, por todo eso lloro por ti Sabías tú, que entre las palmas una fiesta me acompaña Que aún te escucho despertarme en las mañanas, por todo eso lloro por ti Sabías tú, que noche a noche, día a día, tengo un sueño para ti Sabías tú, que cuando sales siempre yo te espero por ahí Sabías tú, que aquel engaño me ha costado la alegría de vivir Sabías tú, que entre las palmas una fiesta me acompaña Que aún te escucho despertarme en las mañanas, por todo eso lloro por ti Sabías tú, que entre las palmas una fiesta me acompaña Que aún te escucho despertarme en las mañanas, por todo eso lloro por ti Sabías tú, que entre las palmas una fiesta me acompaña Que aún te escucho despertarme en las mañanas, por todo eso lloro por ti Sabías tú, que entre las palmas una fiesta me acompaña Que aún te escucho despertarme en las mañanas, por todo eso lloro por ti Loro por ti Sabías tú, que entre las palmas una fiesta me acompaña